a lo literal porque ya sabes que la prensa somos bien canijos entonces va y la calentamos y le preguntamos que piensa de la nueva boca que tiene Nino del Conde que tiene una bocota así muy guapa, muy hermosa y entonces ella dice que por estar en mamadas y vean ustedes lo que dice además puta madre hasta me escupí porque será que me persiguen porque me persigue la prensa porque será que me persigue porque hablo mucha mamada que fina que elegante escupiendo el virus ahí delante de todo el mundo hablando, tocándose oye maravilloso tenemos que traerla un día aquí al programa para que nos sabe un poquito para que le enseñe a Shakira como hablar con el príncipe ¿no? por ejemplo no para que te aline a ti que te veo dormido con estas cosas ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga? yo lo veo muy despierto hola Mili un abrazo muy grande me encanta su show la verdad es que son los mejores gracias Mili te cogemos también a Laura dice por favor no caigan en eso de tener rating solo por poner eso tan corriente ustedes tienen clase no caigan en eso Nicolás ahí te está hablando que tiene clase también que tiene clase en Yurka la vamos a traer aquí bien vestida a hablar bien y ya verás va a ser todo maravilloso vamos a aprender mucho de protocolo de educación y de savoir faire como diría Miguel ¿verdad? y Lolis dice así es Yurka por eso es que conocemos a Yurka así es Yurka y tiene razón Laura también porque porque de verdad el enojo de Nicolás es en serio es en serio no es mentira lengua y largos live